Isaías 11 reinado justo del Mesías Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová Y le hará entender diligente en el temor de Jehová No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará La vaca y la osa paserán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad Y en las costas del mar Y levantará pendón a las naciones Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Jehová de los cuatro confines de la tierra Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos Efraín no tendrá envidia de Judá ni Judá afligirá a Efraín Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente Saquearán también a los de oriente, Dom y Moab Les servirán Y los hijos de Amón los obedecerán Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto Y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río Y lo herirá en sus siete brazos Y hará que pasen por él con sandalias Y habrá camino para el remanente de su pueblo El que quedó de Asiria De la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto Amén